Bueno, pues la verdad fue una experiencia inolvidable, ya que me costó mucho, pues no, trabajé mucho para poder ir, ya que en ocasiones anteriores no se me había brindado el apoyo adecuado, pero gracias a Dios esta administración sí hubo un poco de buena comunicación y me brindaron el permiso para poder ir. Yo recaudé fondos organizando una carrera para solventar los gastos que se conlleva ir hasta Colombia y gracias a Dios la gente respondió muy bien, hubo mucho apoyo, hubo personas que me buscaron para darme algún incentivo económico y todo para lograrlo. La verdad, pues me siento muy contenta porque ponemos en alto a los bomberos, ya que es un deporte exclusivo para policías y bomberos, entonces pues con esta participación Ciudad Guzmán queda reconocido allá en Cali y vamos a seguir echándole ganas para los siguientes, van a ser en Puerto Vallarta este año, entonces ya traemos por ahí si Dios quiere el objetivo de seguir participando para ver cómo nos va. Pero sí quiero externar mi agradecimiento a la presidenta Magali y a la licenciada Carla por el apoyo que me brindaron para poder acudirme hoy. Lo que pasa es que iba a haber tres carreras de ciclismo, al final las cancelaron y yo me tuve que meter a otro tipo de competencias, acá como a correr, que eso no es lo mío, ¿verdad? Pero para no desaprovechar la inscripción me inscribí a eso. Ya estando allá nos dicen que iba a haber una carrera de ciclismo de ruta contra reloj, pero pues yo no llevaba bicicleta, entonces me metí a un grupo de Facebook de ahí de Cali, Colombia de ciclismo y puse pues por qué estaba yo allá y todo y me contactó una persona y me dijo que él me prestaba la bicicleta, entonces me decían personas que conocía que era bien difícil conseguir una, que porque pues la gente no te conoce, entonces cómo iba a prestar algo así, ¿no? Entonces él se acercó a mí y me dijo que él sin problema y de todo corazón me la prestaba. El día que llegamos a Cali fue al hotel y me llevó la bicicleta, al siguiente día salí yo a rodar para reconocer y todo. Entonces él me decía, esta bicicleta es muy importante para mí, porque pues es de un amigo que falleció hace cinco años y era mi mejor amigo y su mamá me la regaló para que yo tuviera un recuerdo de él. Entonces desde hace cinco años esa bicicleta estaba colgada ahí, entonces yo me siento orgulloso de que alguien la vuelva a rodar otra vez, entonces pues imagínense cómo me sentí yo, me sentí bien el día de la carrera, él fue mi asistencia en todo el recorrido por si se me ponchaba o por si se me descomponía de algo, todo el tiempo estuvo ahí tras de mí, entonces la verdad bien agradecida porque pues yo nos ponía en el camino personas que nos ayudan. El día, bueno, en esta competencia, bueno, en este año, en esta edición, solo fue una, la de oro, en ciclismo de ruta contra reloj. Y participé en la carrera Super Bombero y ahí obtuve el sexto lugar. Pues el año pasado fue algo de ciclismo, no la misma modalidad, pero fue ciclismo de ruta, de montaña y policial. Entonces, pues si le fue a ciclista. No, se siente muy bonito, la verdad se te enchina la piel, o sea, de que digan tu nombre y luego de México y comienza el himno nacional es algo inexplicable, la verdad, ese sentir. Muchísimas gracias. Yo creo que con su esfuerzo y valentía tuvo que decidirse a ir a participar a Colombia y doy gracias a Dios por verse ganado en primer lugar, sin saber ni tampoco conocer con el personal que ella iba a participar. Desde muy pequeña a ella le gustó el deporte, lo siguió, lo siguió, lo siguió. Pero ahora ya, a la edad que tiene, ya va en una buena categoría de Frenica 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 Frenica. Ha participado en varias ocasiones y no ha quedado pues tan bajo. Y ahora pues la felicito por su triunfo y gracias a Dios a todos los que la han apoyado y la seguirán apoyando. Muchas gracias. Feliz.